En unas semanas se presentará ante el Consejo Municipal el plan que se aplicará en Pérez Celedón en el tramo de los cuatro carriles de la carretera Interamericana Sur, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad para evitar que se sigan produciendo accidentes. Precisamente en virtud de esa estadística, que realmente no es nada halagador ni nada de orgullo que nuestro cantón esté muy alto en las estadísticas de incidencias de muertes en carreteras, en virtud de eso, el COSEVI y precisamente a través de ese convenio vigente que tenemos firmado, vamos a ser objeto de un prototipo, de un programa único en nuestro país, que dicho sea de paso, ahora creo que dentro de un mes aproximadamente se hará la presentación oficial en sesión extraordinaria del Consejo Municipal a través del Consejo de Seguridad Vial, a través de Don Roy Rojas como director de proyectos. Este plan involucra las entradas y salidas a los barrios que se encuentran a lo largo de este tramo. Que más bien es movilidad segura y sostenible, así se le denomina, y en donde a lo largo de nuestras cuatro vías, desde el cruce del Liceo Unesco, o bien si podemos ir un poquito más arriba, y hasta lo que es la entrada al Colegio Fernando Olio acá en Palmares, a lo largo de las cuatro vías, pues vamos a tener todo un diseño acorde a las necesidades que podemos tener en una ruta de cuatro vías, pero que además debemos incorporar a nuestros barrios a la izquierda y derecha de lo que son esas cuatro vías. Uno de los elementos que hay que tomar en cuenta dentro de este proyecto es que se verían alcances a mediano plazo. En esto, pues, como municipalidad, como gobierno local, y sabiendo de que, si bien es cierto, pues la ruta de las cuatro vías es ruta nacional interamericana, que es, obviamente, tutela por parte del Mobi Conavi, pues en nuestros barrios acá aledaños, pues son rutas cantonales, y por lo tanto nosotros como municipalidad tenemos que ingresar. Es un proyecto importante, cuantioso, de mediano plazo, porque podemos tener hasta una línea de ejecución, inclusive de cuatro años. Es una iniciativa grande y donde Pérez Celedón fue escogido por las autoridades para realizarlo. De las dimensiones del tipo de proyecto que es, y además que, pues, tanto el cantón nuestro como Pérez Celedón y otras zonas en nuestro país son las que están siendo elegidas por parte, por los compañeros personeros de Coasebi para esto y en donde, pues, les adelanto que se está conformando un equipo de alto nivel para el avance de este proyecto. La idea es hacer una serie de mejoras en todo este tramo y que colabore con la disminución de los accidentes en este sector de la Ruta 2.